Estos cuatro años de seminario para mí tienen un gran significado, ya que me ayudaron a poder ser perseverante y también a obedecer y a entender la importancia que tiene Jesucristo en mi vida. El seminario me ayudó a fortalecer mi fe, ya que a medida que fui cogiendo el amor a la Escritura y el amor a mis compañeros, fui aumentando mi fe en nuestro Padre Celestial y pude ir comprendiendo el amor que nuestro Padre Celestial nos tiene a cada uno de nosotros. Y a medida que iba leyendo la Escritura, con tanto amor y entusiasmo, pude tener esa fe que tanto yo quería. Los jóvenes deben asistir al seminario porque es una experiencia inmensa. Esa experiencia no se cambia, porque son tantas las cosas que tú aprendes sobre el Evangelio, que tu testimonio se nutre fuertemente. He podido durante todo el transcurso, especialmente de este último año, de poder sentir una gran influencia del Espíritu en las clases. Muy pocos jóvenes se quedan dormidos y han podido salir de las clases con una gran experiencia, especialmente sobre Jesucristo. Y haber sentido no solamente la presencia, sino el hábitat que se vive en el ambiente de seminario. Es tan espiritual que muchas veces salíamos llorando. Me siento muy agradecida por haberme graduado. De mi Padre Celestial, que me dio el valor de poder hacerlo. Y luego de mis padres, ya que ellos fueron quienes me animaban a poder siempre estar dispuesta a hacer y asistir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.